También en Estados Unidos, ya esto como una muy buena noticia, seguimos progresando y alejándonos del COVID. Por ejemplo, el alcalde de Nueva York anunció que a partir del 6 de julio, los trabajadores que ya estén vacunados no tienen que utilizar sus máscaras. Además, dijo que espera volver a la normalidad para septiembre, siempre obviamente que el CDC lo apruebe. Hasta el momento, 62% de los adultos en Nueva York está completamente vacunados y sabemos que siguen con los incentivos para que lleguen a más del 70%.